Música Amigos, hablar de Sachila es hablar de muchas cosas, pero una de las cosas fundamentales de Sachila, en estos momentos, en los momentos que estamos viviendo, entre la confusión de una modernidad y la confusión de una sociedad organizada con profundas raíces, con esas raíces de los barrios, de la comunidad, del sentido comunitario, de la verdadera acción que permanece dentro de una zona tan sensible como puede ser Sachila, implica que a veces tienes que confrontar muchos intereses. Los intereses que habías hablado, de por qué razón no se deben permitir, o por qué razón la misma comunidad tiene una clara conciencia de que no se debe fraccionar sus tierras para convertirse en un muladar de casas sin sentido a veces, como una necesidad de otra parte, pero fundamentalmente como una especulación de carácter político inmobiliario, por ejemplo, que se ha sufrido tanto en Oaxaca como se ha sufrido en Jojo, y ustedes lo ven dentro de ese proceso. ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿Cómo se pueden defender? ¿Cómo lo debe hacer una comunidad? Bueno, pues precisamente creo que es eso. Primero, unir a la comunidad ante este objetivo, porque toda autoridad que vaya a separar a la comunidad será débil. Es decir, aunque las causas sean justas, aunque el motivo sea bien argumentado, si no tiene el apoyo de la comunidad, seguramente será avasallado o comprado por esos intereses a los que se refiere. Entonces, es lo primero, que la autoridad pueda establecer ese vínculo con la comunidad, y también que la comunidad esté bien informada, porque, por supuesto, que si hay algo que se tenga que discutir, pues tendrá que haber toda la información. En este caso, de lo que decíamos, de esos fraccionamientos, de esta cultura inmobiliaria, no estamos de acuerdo porque es una cultura del hacinamiento. Esto que le llaman así muy pomposamente casas de interés social, más bien tendría que llamarse casas de interés económico. Ni eso, porque te las venden carísimas. El costo financiero es terrible. Para los que las construyen, precisamente. Claro. Porque son casas muy pequeñas, en donde así, tal cual, te asinan, no da para una familia de cinco o de cuatro, parece muy pequeño, pero sí a un costo muy alto. Entonces, nosotros en eso es en lo que no estamos de acuerdo. O sea, hemos visto cómo las empresas, precisamente por tratar de sacar el mayor jugo económico, pues hacen estos proyectos sin pensar en las consecuencias que van a dejar. En el fraccionamiento que se tiene en la vía de Sachila, por ejemplo, las casas no tenían o no tienen posibilidad de usar tinaco, almacenar el agua. No se puede almacenar. ¿Por qué? Porque así fueron construidas. Entonces, ¿qué estamos obligados a hacer? A que la dotación de agua sea constante, porque ellos no tienen un almacenamiento. Y la culpa no es del que compró la casa. La culpa es de la empresa que hizo la casa. Hay una planta de tratamiento que la dejaron en muy mal estado cuando se la entregaron al ayuntamiento hace algunos años. Nosotros hemos tenido que siempre velar porque esa planta esté funcionando correctamente, porque si no es agua, contamina de inmediato todo el entorno. Y así, hay varios problemas que yo no entiendo, que no se justifica, pero que se entiende que las empresas tratan, como decíamos, de ganar lo más que se pueda, poniendo en jaque el beneficio o la estabilidad de las comunidades. Entonces, por eso nosotros en la vida de Sachila hemos dicho no fraccionamientos. A ver, Sergio, tú has hablado de dos cosas importantes. Comunicación, relación entre la autoridad con la sociedad y educación. Dentro de estos procesos educativos, yo tengo entendido, por ejemplo, que en esta etapa van a ser presentaciones de libros. ¿Cómo se han hecho estos libros? ¿Por qué los hicieron? ¿Por qué los están haciendo? ¿De qué tratan? Bueno, pues primero sí comentar, hay muchas ocasiones, y yo lo he dicho, que a veces esta lucha contracultural, estos procesos también de empoderamiento de las etnias, se dan con las autoridades municipales, sin las autoridades municipales, o aún en contra de las autoridades municipales, porque hay comunidades en donde no hay apoyo. Aquí ha habido siempre gente o ciudadanos en la vida de Sachila que están interesados en esta parte histórica, cultural. Hay un libro que habla de la riqueza prehispánica de Sachila, que fue editado en el 2014, de manera conjunta entre nosotros y la Secretaría de las Culturas. Esto surgió como una iniciativa de unos antropólogos de la vía de Sachila, junto con el cronista de la parte municipal. Entonces ellos se reunieron y dijeron, hay la posibilidad de este libro. Autoridad municipal, ¿cómo ves el proyecto? De inmediato nosotros dijimos, adelante. Tenemos que hacerlo porque eso va a permitirnos que a los que vienen después de nosotros tengan un antecedente, un fundamento de dónde venimos, para tratar de entender por qué ahora somos lo que somos. Entonces sí ha habido ese apoyo porque tenemos muy claro que debemos de saber quiénes somos, cómo nos formamos en la vía de Sachila, qué fue lo que hizo que tuviéramos estas características. Entonces igual en el proceso de este libro del señor Cosigosa y su familia, también el cronista de la comunidad, tuvo un papel muy importante. Cuando ya se tuvo la idea o el concepto, viene con nosotros y decimos, adelante, apoyamos con todo. Han surgido varios de estos ejemplos. Y hay otros, por ejemplo, en donde lo que decíamos de la recuperación del zapoteco, ahí sí fue una cuestión de la misma autoridad que nosotros al ver que estaba desapareciendo ya literalmente el zapoteco, dijimos, no puede pasar esto. Tenemos que hacer algo primero para que haya un trabajo de investigación, para que sepamos qué es lo que vamos a recuperar. Porque también ha ocurrido en otros casos que en el Istmo, por ejemplo, todavía se habla zapoteco, pero no es igual al que se hablaba o al que se hablaba en Sachila. Entonces no queríamos cometer el error de copiar. Variedades de lectores importantes. Así es. Entonces primero es investigación. Ahora sí que ya tenemos la investigación, que ya está preparado. Vamos a compartir ese conocimiento con las niñas, los niños. A ver, Sergio, aquí hay una postura muchas veces de la propia autoridad, de la gente, de la gente que habla de modernidad, pero sin entender. Yo no sé qué es la modernidad solamente porque traes una computadora o traes un teléfono celular y ellos creen que eso es la modernidad y que eso es el desarrollo. Y la modernidad y el desarrollo está en tu interior, está en tu posibilidad. ¿Cuál es la diferencia que tú has visto entre esta postura, con un sentido político, con un sentido claro de la política de desarrollo comunitario, y esa modernidad? Más bien yo creo que lo que tendríamos que llamarle a todas estas cuestiones son herramientas. En sí, un teléfono móvil o una computadora portátil no es el desarrollo. Es una herramienta para que puedas generar el desarrollo. Y ahí es donde creo que viene esa diferencia de perspectiva. Tú puedes con una computadora portátil hacer dinero o puedes hacer cultura. O hacerte idiota. Exacto, pasarte todo el día en las redes sociales. Es una herramienta y va a depender de cómo utilicemos la herramienta para llegar al objetivo que deseamos lograr. Entonces en este caso, nosotros también por supuesto que utilizamos las herramientas. Las redes sociales en la Vía de Sachila nos han servido para difundir, nos han servido para promover, nos han servido para acercar esa información a la comunidad. Entonces en ese sentido la herramienta sirve. Pero no estamos subiendo ni videos graciosos, ni estamos subiendo alguna otra cosa que no tendría un sentido para lo que estamos buscando. Entonces creo que más bien, como bien dice usted maestro, el desarrollo sí está en el interior de nosotros y depende de qué herramientas utilicemos para hacerlo llegar a los que también quieren ese desarrollo. Esto nos llevaría a una cosa, Sergio. Yo entiendo a veces que hay una postura política de muchos grupos y dicen Morena, cruz, cruz, que se va el diablo y que llegue Jesús. Sin embargo, bueno, a veces no les dejan explicar de qué se trata. ¿Tú cómo verías o cómo ves un liderazgo establecido en Morena? ¿Cómo ves tu partido, tu organización política y cuáles son las ventajas que le has visto que ha dejado una comunidad o qué es lo que se debe cambiar? Me parece importantísimo primero plantear que siempre hemos acomodado con la izquierda y a veces se ha malentendido también el concepto que se tiene de izquierda. Se piensa que ser de izquierda es estar en contra del status quo, en contra de todo. Y creo que no, izquierda o desde un concepto que nosotros estamos manejando es cómo con la comunidad vas decidiendo qué es lo mejor para la gran mayoría. A veces es imposible que sea para todas, para todos. Pero, ¿qué beneficia a la mayoría? Ese es un primer concepto que nosotros hemos respetado. Hay ocasiones también que hemos escuchado que se critica porque son radicales, porque son populistas. Me parece que radical es una palabra que también se ha malentendido. Si tú sufres de diabetes y te tienen que cortar una extremidad para preservar la vida, es una medida radical, pero la tienes que hacer. Si alguien te está diciendo que te va a dar una cantidad de dinero para aceptar estos proyectos, no puedes decir un poquito o hagamos una simulación. No, ahí sí tienes que ser radical. Tienes que decir no. ¿Por qué? Porque la comunidad me lo va a reprochar y porque yo mismo me lo voy a reprochar. Entonces, en ese sentido, por supuesto que hay medidas radicales que son necesarias. Y medidas morales. Claro, porque si no, entonces empiezas a perder ese objetivo. Y lo otro, que es el populismo, es decir, nosotros entendemos perfectamente que el populus es el pueblo, en un concepto general de lo que significa el pueblo. Pero que nosotros, como izquierda, no queremos que haya más pobres, que es lo que está provocando el neoliberalismo, que cada vez seamos más pobres. Y que haya no solamente más pobres, sino, repitiendo el término, que seamos más pobres todavía, que tengamos más pobreza. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que la oportunidad sea para todas y para todos, hasta donde alcance. Y eso lo hemos demostrado en la vida de Sachila, en donde decimos, el beneficio, si voy a una escuela y hago una obra, no estoy beneficiando solo a los de mi partido, o estoy beneficiando solamente a este sector. No, el beneficio es para todos aquellos que estén en esa escuela. Si yo construyo un mercado, si yo construyo un puente, si yo pavimento una calle, estamos tratando de beneficiar a todas y a todos. Y sobre todo, beneficios permanentes. Es decir, cuando prendes un foco en tu casa, eso va a ser tuyo mientras vivas ahí. Nadie te lo va a venir a quitar. Vamos a prender ahorita un foco para ir a un corte y vamos a regresar con esta visión. Una visión política y una visión de Estado. Gracias. 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 Gracias.